Bueno, producto de monomios por polinomios Si yo tengo que multiplicar, por ejemplo, un número 4 por x-1 Tienes que aplicar la propiedad distributiva ¿Sabes lo que es la propiedad distributiva? Que se multiplica 4 por x y después 4 por 1 y después 1 ¿Ves cómo lo sabe? Me está diciendo que no lo sabe y lo sabe Esto sería 4 por x, 4x Menos 4 por 1, 4 Bien, siguiente Más difícil todavía Menos 2 por x menos y Tienes que tener mucho cuidado con los signos ¿Vale? Menos 2 por x, ¿cuánto es? Menos 2x Y ahora, menos 2 por menos y, ¿cuánto es? Tienes que hacer el signo primero Menos por menos Menos por menos, más Y 2 por i 2i 2 por i es 2i ¿Ves cómo cambia los signos? Mira, aquí hay un más Como tiene un menos delante del paréntesis Aquí hay un menos Y aquí hay un menos Pero como hay un menos delante del paréntesis Lo cambia más Hoy me ha preguntado una alumna de 21 años Esto mismo Apréndetelo ahora Y ya está ¿Y si es x más 1 sería el mismo? Veremos X por 2 menos x ¿Cuánto sería? X sería x que vale 1 por 1 2 por 2 2 por 2 No, sí ¿Y? Menos Menos, muy bien X por x Muy bien Very good Venga A al cuadrado Por A Menos A Al cuadrado ¿Cuánto es? A al cuadrado por A Al cuadrado sería A No, ya es tan rápido A al cuadrado por A Sería 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 A Al A Elevado a 3 Menos Menos A Al cuadrado por A Al cuadrado que sería A Elevado a 4 Muy bien 2i por 3 más i ¿Cuánto es? 2i por 3 sería 6i Muy bien 2i más i no, 2i por i 2i por i sería 2i al cuadrado Muy bien Muy bien Y por último 3x por 2x menos 4x cuadrado Por ejemplo Este es más complicado Sería 3x por 2x que sería 6x al cuadrado Muy bien Minos Que sería 3x por 4x al cuadrado Que sería 12x elevado a 3 Muy bien Muy bien Muy bien Y entonces Y si sería para el momento Y si sería para el momento